¡Hola a todos! El día de hoy vamos a revisar el tema de pertinencia de la prueba estadística. Cuando ustedes se plantean su pregunta de investigación, quieren evaluar el efecto de la maniobra sobre el desenlace y decidir si ese efecto es real o se debe al azar. Para poder llegar a esta conclusión, necesitan hacer un diseño de investigación que sea adecuado y libre de errores, con el diseño que permita responder de mejor manera su pregunta de investigación. Para poder responder esta pregunta, necesitan un tamaño de muestra que sea suficiente para mantener la estabilidad de los datos. Un tamaño de muestra muy pequeño puede no mostrar una diferencia, aunque en realidad la haya. Por el contrario, cuando tenemos tamaños de muestra muy grandes, estadísticamente puede haber diferencias, aunque clínicamente no las haya. Por eso es tan importante siempre calcular un tamaño de muestra de acuerdo a sus objetivos. Y finalmente van a tener que elegir una prueba estadística de acuerdo a sus objetivos. ¿Para qué? Para obtener el famosísimo valor de P. ¿Y esto qué significa? Es la probabilidad de que esa diferencia que ustedes estén observando se deba al azar. Nosotros en medicina nos permitimos un error de 5%. Nos podemos equivocar en 5%. Y de aquí viene el buscar un valor de P que sea menor a 0.05. Que es esta probabilidad de error. ¿Cómo vamos a elegir nuestra prueba estadística? Es necesario que ustedes consideren tres elementos importantes. El primero es el tipo de variables que yo voy a contrastar. El segundo es el objetivo de mi investigación. Y en tercer lugar, cuántos grupos tengo. Vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos para que vaya quedando más claro. Este cuadro que ustedes observan, yo espero que al final de esta clase, ustedes lo puedan interpretar. No pretendo que en este momento lo aprendan de memoria, pero sí que sepan interpretarlo y que puedan consultarlo y responder cualquier pregunta de investigación utilizando el mejor plan de análisis estadístico y seleccionando la prueba estadística que es pertinente. Entonces, vamos a empezar con tipo de variables, que es la primera condición para seleccionar nuestra prueba estadística. Para fines prácticos, ustedes van a encontrar en los distintos libros que consulten, muchas clasificaciones. Nosotros, para elegir la prueba estadística, solo vamos a contemplar estos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, vamos a tener variables que son nominales y variables que son ordinales. Como variables cuantitativas, aquí pueden encontrar clasificaciones como variables de razón, intervalo, discretas, continuas. Para elegir la prueba estadística, solo nos vamos a quedar con estas dos clasificaciones, que son las variables cuantitativas de distribución normal y las de libre distribución. ¿Qué es una variable? Es un atributo que va a tomar distintos valores. Las variables cualitativas van a calificar la presencia o no de estos atributos. Pueden ser nominales y pueden ser dicotómicas o politónicas. Las dicotómicas son mutuamente excluyentes y solo van a tener dos opciones. Ejemplo, sexo, vivo o muerto, la presencia o no de alguna fractura o comorbilidad. Las variables politónicas van a tener más de dos categorías como estado civil, por ejemplo, y son mutuamente excluyentes. Las variables ordinales van a reflejar un orden. Por ejemplo, escolaridad, el grado de residencia, las edades pediátricas, o la severidad de una enfermedad. En cuanto al tipo de distribución, vamos a tener, para las variables cuantitativas, distribución normal, que es este gráfico en verde, o libre distribución, que es este gráfico que está en azul. Las variables de distribución normal son aquellas que se presentan en las naturales, en los fenómenos de las naturales, o como ejemplo, la edad, el índice de masa corporal, el peso. Entonces, las distintas variables en la naturaleza se distribuyen de esta forma. Como ven, si nosotros graficáramos al total de la población, de este lado, en el eje de las X, vamos a tener la frecuencia. La mayor parte de la población se va a encontrar alrededor de la media. Y en los extremos van a tener la menor cantidad de población. Entonces, así ustedes observarían una variable cuantitativa de distribución normal y una de libre distribución. En la clase pasada, Rodolfo les explicaba cuáles son los supuestos de normalidad. Bueno, uno, la media, la mediana, y la moda, son iguales. La gráfica también es asintótica. Los valores a partir de la media son decrecientes, pero nunca van a tocar el cero. Y entre la media y más o menos dos desviaciones estándar, se encuentra el 95% de la población. Entre la media y más o menos una desviación estándar, se encuentra el 68% de la población. La curva, como lo vimos en las gráficas anteriores, es simétrica. Tiene una forma acampanada, que esto nos habla de la presencia de kurtosis. Y, bueno, hay otras pruebas de hipótesis que permiten corroborar el tipo de distribución, como pueden ser la prueba de Shapiro o la prueba de Kolmogorov. Todo esto lo vamos a ir desglosando más adelante. Entonces, ya vimos que para elegir la prueba estadística se necesita considerar el tipo de variable. Variables cuantitativas, de distribución normal, de libre distribución, o bien cualitativas, dicotómicas, politónicas, o bien variables ordinales. Después, tenemos que identificar el tipo de muestra. Vamos a tener muestras que son relacionadas. ¿A qué se refiere una muestra relacionada? Yo evalúo al grupo, al mismo grupo, en un antes y después. Es decir, el sujeto es su propio comparador. Por ejemplo, si yo mido la presión arterial media antes y después de la administración de un medicamento, estoy hablando de una muestra relacionada. Una muestra no relacionada, yo comparo distintas opciones de tratamiento. Por ejemplo, si yo comparo la presión arterial media en tres grupos de pacientes que reciben un medicamento distinto, ahí yo estoy enfrentándome a una muestra no relacionada. Entonces, la relacionada es el mismo sujeto antes y después. La siguiente característica es el objetivo del estudio. Entonces, ustedes en sus proyectos van a tener distintos objetivos. Algunos de ustedes tienen proyectos que van a mostrar diferencias entre grupos. Algunos van a mostrar relación entre variables y muchos de ustedes van a predecir un desenlace. Les voy a ir poniendo ejemplos para que ustedes identifiquen cuándo se trata de una diferencia, cuándo se trata de una relación y cuándo se trata de predecir un desenlace. Veamos este ejemplo. En este caso, el objetivo es mostrar diferencias entre grupos. La pregunta de investigación sería si existe diferencia en el valor de la glucemia en pacientes que tienen diabetes y que recibieron el fármaco hipoglucemiante A versus el fármaco hipoglucemiante B. Yo estoy comparando diferencias entre dos grupos y la variable es cuantitativa. Aquí yo estoy comparando una diferencia de medias. Ahora, aquí estoy comparando una diferencia de medias, pero ahora en grupos relacionados. El anterior era una muestra no relacionada. Aquí es una muestra relacionada. Yo quiero determinar si existe diferencia en la carga viral de pacientes con VIH antes y posterior a la administración de un tratamiento antirretroviral. es el mismo paciente medido antes y después del tratamiento. Entonces, aquí estoy observando una diferencia, pero una diferencia en un grupo relacionado. Ahora bien, otro de los objetivos podría ser que ustedes quieran evaluar una relación. una relación se da entre variables o una cuantitativa y la otra ordinal o dos variables que son cuantitativas. Y solo me dice cómo al aumentar una variable se modifica la otra. Y puede ser que al aumentar esta variable, la otra variable aumente o al aumentar X, Y disminuye. en una relación que puede ser positiva o negativa. Vamos a ver un ejemplo para que esto vaya quedando más claro. En este ejemplo se está graficando mediante un gráfico de dispersión una relación. Aquí la relación es entre la duración total de la lactancia materna y la densidad mineral ósea del fémur y de la columna lumbar. Entonces, aquí lo que observamos es que a mayor duración de la lactancia materna disminuye la densidad mineral ósea. Aquí vemos el famosísimo valor de P. Es menor a 0.05. Por lo tanto, diríamos que esta relación es significativa. Pero acuérdense siempre que diferencias estadísticamente significativas, bueno, clínicamente, podrían no serlo tanto. En este caso estamos viendo una relación que es de menos 0.1. Las relaciones van entre 1, una relación perfecta, variables que son 100% relacionadas hasta 0. Entonces, esta variable es estadísticamente significativa, pero pues la relación es muy pobre. Entonces, en este caso vemos otra relación, ahora es entre duración de la lactancia materna y densidad mineral ósea, pero ahora a nivel lumbar. Es una relación que es negativa, es decir, al aumentar la duración de la lactancia materna, disminuye la densidad mineral ósea. También es estadísticamente significativa. Otro ejemplo podría ser al aumentar la edad, también se incrementa la presión arterial sistólica. Ahí estaríamos hablando de una relación. El otro de los objetivos es el poder responder una pregunta de investigación para predecir un desenlace. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes en población adulta, tendríamos que hacer un modelo de regresión. Dependiendo si el desenlace que quieren evaluar es dicotómico o cuantitativo, si es dicotómico utilizan un modelo de regresión logística. Si es cuantitativo utilizan un modelo de regresión lineal. Entonces, en este caso yo quiero predecir el riesgo para desarrollar diabetes, es la presencia o ausencia, es un desenlace que es dicotómico. Por lo tanto, voy a usar un modelo de regresión logística. Estos modelos de regresión logística permiten que además de su maniobra, ustedes consideren otras variables que son potencialmente confusoras o modificadoras del efecto. Por ejemplo, en este caso, imaginemos que nuestra maniobra principal a la que le estamos apostando es actividad física. Actividad física como un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Tendríamos que considerar forzosamente, además de la actividad física, otros antecedentes como el índice de masa corporal actual, la edad, si tiene o no antecedentes cero de familiares, cómo está la dieta, si toma algún medicamento antihipertensivo, si tiene alguna comorbilidad. Esto lo podemos hacer mediante la regresión y a partir de esto es que podemos predecir considerando el efecto de otras variables de confusión. Entonces, para considerar otras variables o distintas variables de confusión, solo tenemos los modelos de regresión. Entonces, vean, en este caso, cada factor de riesgo evaluado me da un OR, como ya lo habíamos visto en la clase de relevancia clínica. Entonces, tienen su OR con sus intervalos de confianza, por ejemplo, edad, en los mayores de 45 a 54 se observa un riesgo de 1.92 que es significativo porque no atraviesa la unidad y de 55 a 64 años, el riesgo ahora de ser 1.9 se incrementa a 2.56. Aquí, actividad física que yo les decía que podía ser nuestra maniobra principal, el riesgo es de 1.31 con intervalos que van de 0.78 hasta 1.95. En este caso, esta maniobra no es un factor de riesgo para diabetes mellitus, no tal como se evaluó en este estudio. Ahora, ¿cuál es la variable que muestra un mayor riesgo? La historia previa de elevación de la glucosa. Entonces, si un paciente ha tenido en algún momento de su vida elevación de la glucosa, pues vean el riesgo 9.61 con intervalos de confianza que son significativos. Entonces, esta es la variable que en este caso tiene más peso. Si el paciente ya tuvo glucosa alterada en ayuno, sería cuestión de esperar a que desarrolle diabetes si no se hacen las medidas correspondientes. Entonces, esto es un modelo de regresión cuando queremos predecir un desenlace. Un desenlace en este caso dicotómico. Vamos a realizar más ejemplos para que esto vaya quedando claro para ustedes. Entonces, ahora, vean este ejemplo. si queremos determinar si existe diferencia entre el valor de la glucosa en un grupo de adultos con diabetes, dependiendo el tipo de hipoglucemiante que toman, ya sea el A o el B, qué prueba estadística utilizaríamos. Para empezar, tenemos una variable, la glucemia es una variable que es cuantitativa de distribución normal. Entonces, cuantitativa de distribución normal. ¿Qué tipo de muestra tiene? Es una muestra que no es relacionada. Son distintos grupos de participantes, son, o les toca el tratamiento A o les toca el tratamiento B. Entonces, es una muestra no relacionada. ¿Cuántos grupos tengo? Tengo solo dos grupos porque tengo dos tratamientos hipoglucemiantes. Entonces, correspondería T de Student para este ejemplo. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ahora bien, imaginemos que ahora no queremos comprobar o no queremos determinar si existen diferencias entre dos tipos de hipoglucemiantes. Ahora tenemos dos hipoglucemiantes y un grupo de insulina. Tenemos tres grupos. Glucosa es mi variable cuantitativa de distribución normal. Otra vez, son grupos no relacionados y la variable es de distribución normal. Por lo tanto, tengo tres grupos. Ahora la prueba estadística que voy a elegir es ANOVA. Ahora, veamos este ejemplo. Son pacientes embarazadas y se quiere determinar si el puntaje de riesgo obstétrico evaluado en la primera consulta si es menor o mayor a cuatro puntos. Es decir, si un embarazo de alto riesgo o de bajo riesgo de acuerdo al instrumento de riesgo obstétrico impacta o no en la presencia de complicaciones maternas. ¿Qué prueba estadística utilizaríamos? Vamos a regresarnos al cuadro anterior. Entonces, tengo pacientes embarazadas, tengo mi maniobra, son dos grupos y yo quiero comparar si existe diferencia entre el riesgo obstétrico alto y bajo y el desarrollo o no de complicaciones. Entonces, tengo una variable que es cualitativa dicotómica. Mi desenlace es cualitativo dicotómico, la presencia o no de complicaciones. El tipo de muestra, en este caso, es no relacionado. Mi paciente o va a estar en el grupo de bajo riesgo o de alto riesgo. Esto, en la primera consulta. Y yo quiero mostrar diferencia. Y tengo dos grupos, las pacientes que se complican y las que no se complican de acuerdo a el riesgo obstétrico. En dos categorías. Más de cuatro, menos de cuatro puntos. Entonces, la prueba estadística que yo voy a utilizar es chi cuadrada. Yo, de inicio, esto me lo aprendí de forma sencilla, considerando que las variables cualitativas, bueno, iba a aplicar chi cuadrada y las variables cuantitativas te de estudiante. Esto me ayudó a mí para entender un poco más las diferencias. Entonces, aquí se utilizaría la prueba de chi cuadrada. Ahora, vean este ejemplo. En este ensayo clínico se evaluó el efecto de la hidroxicloroquina y acitromicina en el tratamiento de pacientes con COVID. Entonces, tenemos dos grupos. Los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, hidroxicloroquina más acitromicina contrastado con el placebo. Y yo quiero determinar si existe diferencia en el aclaramiento viral. Si a los seis días los pacientes logran o no aclaramiento viral. Entonces, nuevamente, tengo dos grupos, quiero evaluar una diferencia y mi variable es cualitativa dicotómica. Por lo tanto, es la prueba de chi cuadrada lo que voy a utilizar. Entonces, vean, otra vez tenemos nuestro valor de p, 0.021 que es menor a 0.5. Esto quiere decir que esta diferencia que yo estoy observando entre frecuencias y porcentajes es significativa y no se debe al azar. Entonces, vean cómo el aclaramiento viral es mayor en los pacientes que utilizaron hidroxicloroquina en comparación con los que utilizaron placebo. ¿De cuánto es la diferencia? De 40%. Y entonces, este es un ejemplo de cuando utilizar una prueba de chi cuadrada. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Una de sus compañeras de medicina familiar quiere evaluar si el tiempo de uso de pantalla más de dos horas y menos de dos horas impacta en el riesgo para desarrollar obesidad y sobrepeso. Entonces, como maniobra tenemos dos grupos. Aquí el tiempo de uso de pantalla se va a dividir en dos grupos más y menos de dos horas y el desenlace es la presencia de obesidad y sobrepeso versus el índice de masa corporal normal. Entonces, nuevamente tengo dos grupos y una variable que es cualitativa dicotómica. O tiene obesidad y sobrepeso o no tiene. Entonces, nuevamente utilizo una prueba de chi cuadrada. Ahora, este ejemplo. Vamos a ver. aquí lo que se quiere evaluar es en adultos mayores cuál es la relación entre aclaramiento de creatinina en horario de 24, en orina de 24 horas versus cada una de las fórmulas existentes. MDRD, SKDEPI, COCROF-COLT. Esto para saber en adultos mayores cuál es la mejor ecuación que yo tengo que utilizar. ¿Cuál de estas tres? Entonces, yo quiero observar SKDEPI versus aclaramiento, COCROF-COLT versus aclaramiento y MDRD versus aclaramiento. Son dos variables que son cuantitativas. Yo esperaría y diría que la mejor de las pruebas es aquella que tenga una correlación perfecta, 100%, con una correlación de 1. Entonces, en este caso se utilizaría la prueba de correlación. Puede ser Pearson o Spearman. Pearson si mi variable tiene distribución normal. Si mi variable es de libre distribución o bien una de ellas es ordinal, entonces tendría que utilizar una prueba de correlación de Spearman. Ahora, veamos este ejemplo. en este ejemplo se quiere evaluar si existe diferencia entre los días de nutrición parenteral en pacientes que desarrollaron o no colestasis. ¿Qué esperaríamos? Que en los pacientes que desarrollaron colestasis hubiera más días de nutrición parenteral. Entonces, aquí tenemos 19.5 contra 9 días. aquí tenemos dos grupos. Son dos grupos que no están relacionados y tenemos nuestra variable que es cuantitativa en este caso de libre distribución. Entonces, nos vamos a nuestra tabla al apartado de variables cualitativas de libre distribución y tenemos dos grupos para una muestra no relacionada. La prueba que se va a utilizar es la prueba Human-Whitney. Ahora bien, yo quiero evaluar si existe diferencia en el valor de hemoglobina en pacientes con hemodiálisis versus diálisis peritoneal. Entonces, es un grupo no relacionado, son pacientes distintos que están en una o en otra opción y evalúo la media de la hemoglobina y tengo dos grupos. Si es de distribución normal, entonces, utilizo la prueba Ter-Student. Ahora bien, vean en este ejemplo, tengo pacientes que tienen diabetes y obesidad. Les doy una dieta y evalúo si a las 12 semanas hubo o no cambio de peso. Entonces, en este caso, se trata de una diferencia de medias, diferencia de media de peso y es una muestra relacionada. Yo estoy evaluando al mismo sujeto antes y a las 12 semanas. Entonces, nos vamos a una variable que es cuantitativa de distribución normal al apartado siguiente en la tabla que es una muestra relacionada y ¿cuántas mediciones estoy haciendo? Dos mediciones. Por lo tanto, la prueba estadística que es pertinente es la prueba T pareada o T para muestras relacionadas. Ahora, veamos, tenemos otra vez pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo con alguna de estas tres modalidades o hemodiálisis o diálisis peritoneal o trasplante renal. Y yo voy a determinar si hay diferencia en la media de potasio en cada uno de los grupos. Bueno, en este caso es en la mediana de potasio. ¿Por qué? Porque tiene libre distribución. Entonces, en este caso tengo tres grupos no relacionados y tengo una variable que es cuantitativa de libre distribución. Ahora, la prueba pertinente ¿cuál será? Es la prueba de Cruz-Calwales. Ahora, yo quiero predecir los factores de riesgo para mortalidad considerando que pueden ser factores de riesgo el tipo de comorbilidad, los días de hospitalización, la patología por la cual se ingresó el paciente, el estado nutricional. Entonces, dado que tengo distintos factores de riesgo y un desenlace que es dicotómico y quiero predecir entonces el modelo de regresión, perdón, la prueba estadística pertinente es un modelo de regresión, logística. Ahora, si yo quiero predecir cuáles son las condiciones o los factores que van a hacer que un paciente desarrolle o no enfermedad renal crónica considerando que puede ser la presencia o no de descontrol glucémico, la edad, el estado nutricional, si un paciente con diabetes también ha tenido enfermedad cardiovascular, entonces, dado que quiero predecir y mi desenlace es dicotómico, entonces, el modelo que voy a utilizar o la prueba estadística es, otra vez, un modelo de regresión logística múltiple. Bueno, creo que falta que mencionemos algún ejemplo de una variable cuantitativa. Si yo, al final, lo que quiero predecir es, imaginen que quiero predecir grasa corporal a partir de índice de masa corporal, el sexo, la edad o la presencia o no de obesidad abdominal, dado que quiero predecir y lo que quiero predecir ahora es cuantitativo, bueno, tendría que utilizar un modelo de regresión lineal. Ahora bien, cuando tenemos un estudio que es de tipo longitudinal, esto es muy común en oncología, yo puedo contrastar la sobrevida de los pacientes con distintos tipos de quimioterapia. Cuando yo quiero comparar la supervivencia en dos grupos a lo largo del tiempo, el modelo que yo voy a utilizar son las curvas de sobrevida. Si yo quiero ahora predecir algo en estudios que son longitudinales, por ejemplo, yo quiero predecir los factores de mortalidad, dado que es un estudio longitudinal, aquí puedo utilizar una variante del modelo de regresión, que es el modelo de riesgos proporcionales de Cox, donde el desenlace sigue siendo dicotómico, pero ahora yo tengo otra característica, que es el estudio es de tipo longitudinal. Entonces, este tema es de los más complejos en estadística, pero una vez que ustedes logran poder seleccionar las pruebas estadísticas, logran identificar cuándo se trata de una diferencia o cuándo quieren evaluar una relación o cuándo quieren evaluar una, o cuándo quieren hacer una producción, resulta muy fácil la interpretación de este cuadro y que ustedes lo puedan adaptar a sus distintas variables de confusión. Ahora, esa va a ser su tarea, que elijan qué prueba estadística van a necesitar para responder su pregunta de investigación, qué van a usar para evaluar el efecto de la maniobra en el desenlace. Cabe mencionar que ustedes al inicio del estudio no pueden saber cómo se van a comportar sus datos, es decir, si van a comportarse como una variable de libre distribución o de distribución normal. Entonces, pueden elegir cualquiera de las dos opciones o mencionar cuál sería su prueba estadística si tuviera libre distribución o si tuviera distribución normal. Esto lo van a determinar hasta que tengan el análisis de sus resultados. Muchas gracias. Nos seguimos viendo la próxima semana con el tema cálculo de tamaño de muestra. Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!